La Biblia en un año, parte dos. Ya tuvimos un buen repaso. Rapidito, rapidito, pero bien que repasamos. Y ahora vamos a continuar con la lección cuarenta. Ya llevamos cuarenta lecciones. Y en la lección cuarenta vamos a ver hoy la epístola a los romanos. Y el título, una teología misionera. Una teología misionera. Entonces hoy empezamos el estudio de las cartas del apóstol Pablo. Y los vamos a estudiar en el orden en el que las encontramos en nuestras Biblias. Este orden no tiene significado especial, solamente de así como los profetas mayores y menores. Así también aquí las cartas mayores y las menores. Es decir, la más gordita la pusieron primero y así se fueron yendo. Entonces la de Romanos, que resultó ser la más llena de texto, pues fue la que pusieron primero. Entonces fueron coleccionadas muy, muy temprano. Después de la muerte de Pablo, el orden según el tamaño. Y por eso es que Romanos es la primera y la más corta es Filemón y es la última. Entonces este orden se le dio y pues nos quedamos con él y yo creo que vamos a seguir con él. No veo que se vaya a cambiar. Así que les digo, así como la de los profetas, que pusimos los mayores porque escribieron más y los menores pues que escribieron menos. Igual aquí la primera es Romanos porque es la más larga y la última pues es la de Filemón porque es la más chiquita. Por no seguir el orden histórico, pues tendremos que hacer constante referencia al libro de hechos para ubicar históricamente cada carta. Bueno, la ventaja de hacer esto es que podremos recordar la historia del apóstol Pablo según la cuenta Lucas. Entonces constantemente vamos a tener en mente la condición de la iglesia primitiva. Se le llama así la iglesia de los primeros años que corresponde al siglo primero, más o menos, siquiera hasta el siglo segundo también, de cuando inició la iglesia como una secta judía que eventualmente se fue separando porque la invasión de los gentiles fue enorme. Y entonces ya no se podía decir que era una secta judía porque ya la mayoría de los creyentes pues no, no, no se convertían en judíos. Y por eso vamos a ver que fue muy importante que no se aplicara a los nuevos, a los nuevos, a los creyentes gentiles la circuncisión. Porque este era como el símbolo del pueblo judío. Entonces ya llegó a ser tan grande que ya se convirtieron, ya no siquiera se decían judíos o conversos, sino que eran cristianos. Y se empezaron a llamar así del término cristos, que es Mesías en hebreo y cristos en griego. Bueno, él es, traje otro mapa, un mapa que pues ilustra los viajes de Pablo. Recuerdan que el primero pues es muy chiquito, ¿no? Salió ahí de Antoquía, nada más yo como que se dio la media vuelta, se regresó. El segundo ya le avanzó un poquito más. Ya vemos como si ya se llevó un tiempo más. Y el tercero, bueno, también incluso más, cubrió más territorio todo lo que abarcaba el Imperio Romano. Fue visitando las zonas pobladas mayores. Generalmente llegaba a las sinagogas. Allí empezaba a predicar, pero también había mucha gente que no iba a la sinagoga y que escuchaban con mucho gusto el mensaje. Y se creía en el mensaje y se convertían en seguidores de Jesús. Y de hecho ya no le decían nada más Jesús, sino le empezaron a decir Jesús, Cristos. Jesús, el Cristo, es decir, Jesús, el Mesías. Ya no era Yeshua ben Joseph, Jesús hijo de José, sino ya era el Mesías. Y juntaron los dos, ya tenían Jesús, el Cristo, Jesús, Cristo. Y allí fueron estableciendo congregaciones, ya no en las sinagogas, sino en casas que se juntaban por allí. Y por eso algunas de las cartas van a hacer mención de estos hermanos en cuyas casas se reunía la congregación. El último viaje, que es el viaje a Roma. Bueno, ya vimos, ¿no? Es el que dice el maestro, ya iba con todos los gastos pagados. No era muy placentero el vuelo, pero en fin, ahí iba, ¿no? En el barco. Y pues ahí tenemos, les decía yo, el mapa. Nomás para que se den una idea, pues, cómo estas cartas van a cubrir esta zona, que era el Imperio Romano, que era el Mar Mediterráneo, todo esto. Todas estas eran provincias del Imperio Romano. Se noten, por favor, aquí los nombres, Bitinia, Galacia, Capadocia, Asia, Macedonia, Acaya, Alicia, Panfilia, la isla de Chipre, Creta por acá, la provincia de Siria, Fenicia y Judea. Y por aquí también va a estar Samaria. Todos estos nombres de los siglos primero, después de Cristo, se mantuvieron así. Y pues acá también tenemos Egipto, que era una provincia muy importante para el Imperio Romano, porque de allí salía el trigo, el trigo que abastecía el Imperio. Y acá, pues, tenemos todo el de la, la Roma, que era el centro del mundo en aquella época. Este cuadrito también de, pues, hay muchos cuadritos, pero este fue el que me gustó más, que es el periodo histórico que narra el libro de los hechos, que lo que vimos desde el nacimiento de Jesús y, pues, hasta su ejecución y su muerte. Y después el ministerio apostólico que parte por aquí, ¿no? Por el año 35, especialmente el de Pablo, por aquí del 36, se empieza Pablo a figurar de manera más importante. Y siguen, siguen, siguen los años, como ven acá, más o menos, por el año 95, tenemos el ministerio de Juan, aunque la fecha más importante de estos años después de Cristo es el año 70. En el año 70, Jerusalén fue destruida totalmente por los romanos, por Tito, y a partir de allí, pues, viene una diáspora muy grande. En este mapa tienen aquí también las, los lugares desde donde escribió Pablo las cartas. La mayoría de Éfeso, pero también escribió unas desde Corinto y otras desde Roma. Entonces, aquí vamos a ver todas las cartas que él llevó, que él escribió, los lugares donde él escribió sus cartas. Vamos a volver a estos mapas cada, cada vez. También el orden, les decía yo, que ahorita, pues, no, no lo tenemos en orden cronológico. Están las cartas, la primera parece que las de Salonicenses, algunos dicen que las de Gálatas, un poquito ahí de controversia. Están las de Corintios y las de Romanos, que es la que nos interesa ahorita. Después están las que escribió a los Colosenses, a los Efecios, y las que llaman cartas de la cautividad, porque estando de preso, los hizo, las de Estir, estando en Roma. Luego tenemos otras de Timoteo a Tito, que también están desde Éfeso. Y las de otra vez en la segunda cautividad, que está en Roma. Y Hebreos, con un signo de interrogación, porque algunos piensan que él escribió Hebreos, que otros dicen que no, porque no dice que es de él. No está su nombre. Y en las cartas otras, pues, ya aparece él, su nombre. Este es un tratado que, en la teoría del maestro Gerald, que realmente es el libro, fue escrito por Lucas, refleja la teología de Pablo, pero vamos a ver cuando lleguemos a él, que a diferencia de las cartas donde Pablo escribe en griego, pero como que está pensando en hebreo y traduce, del hebreo hace una traducción libre, en hebreo se cita de la Septuaginta. Es decir, la versión griega, que circulaba entre los judíos que preferían el griego ya, y no tanto el hebreo. Entonces, bueno, hay varias cosas, lo veremos cuando lleguemos a hebreos. Pero la carta de hoy, que es la carta a los romanos, fue escrita desde Corinto, más o menos por el cincuenta y siete, cincuenta y ocho. Y Pablo pide a los romanos que, entre otras cosas, que reciban bien a una señora, o señorita, no dices, ¿no? Pero que parece ser que era una mujer de negocios, importante, se le da el título de diaconisa, pues, para decir que tenía un cargo dentro de la iglesia. Pide, pues, que la reciban. También dice que es de la iglesia de Cencrea, Cencrea era un pueblo cerca de Corinto. Y es posible que ella haya llevado la carta. No, no dice exactamente, pero parece ser que sí. Y menciona también, me llamó mucho la atención, que menciona a un personaje llamado Erasto. Erasto, dice Pablo, es el tesorero de la ciudad, de Corinto. Sí, tenía un puesto muy, muy importante, de mucha responsabilidad. Y por eso se le anota ahí, no era Erasto cualquiera, era el tesorero de la ciudad, un personaje importante. Y en 1929 se descubrió en Corinto, cerca del teatro, una inscripción. Estaban ahí removiendo la tierra y de pronto se encontraron con esta inscripción en latín que dice Erasto. Menciona a Erasto, el edil de la ciudad, dice, con sus propios recursos, hizo este camino. Era un tipo que tenía recursos y entonces él financió la carretera y pues dejó su nombre ahí para la posteridad. La carta de los romanos es diferente de las otras cartas de Pablo en dos aspectos. Primero, pues no trata acerca de problemas en la congregación. Vamos a ver con otras, sí, problemas y bastante fuertes en las congregaciones. Esto no. En todas las demás, Pablo se dirige a una situación particular de la iglesia local para solucionar problemas, algunos muy, muy difíciles. Pero en la carta de romanos no, no encontramos esta visión de la vida y condición de la iglesia primitiva. No se menciona ningún problema en particular. Es una carta que no está respondiendo a ninguna situación, como otras cartas, sí, pero aquí no. Aquí simplemente Pablo escribe y vamos a ver cuál es el propósito, pero no está respondiendo a ningún problema, a ninguna situación. Además, la segunda diferencia es que Pablo nunca había estado en Roma. Y nada tenía que ver con la fundación y organización de la iglesia allí. En las otras, vamos a ver que sí, sí conocía la iglesia, había estado ahí, había incluso muchos casos padecido por el establecimiento de la iglesia en esos lugares. Pero en Roma no, no había estado allí todavía. Él no había predicado en las sinagogas en Roma. Digo, quizás había visitado Roma, pero antes, ya como misionero, no. En todas las otras cartas se ve que Pablo conocía personalmente a la iglesia y a su gente, pero aquí, aquí no. Aquí sabía de la cultura, por supuesto, sabía de las condiciones locales. Entonces, muchos de los miembros debían su conversión a la palabra predicada por Pablo, pero Pablo de segunda mano. Y gente que llegó allá y pues, fíjense que hay un maestro que dice, entonces se conocían a Pablo, pero nada más de nombre. Entonces, estos son dos diferencias con las otras, que en primer lugar, no está contestando ningún problema, no está haciendo referencia a ninguna dificultad que quiera resolver. Y la otra es que los romanos que reciben esta carta no, no conocen de manera presencial a Pablo. Con los romanos, Pablo dice, pues que no tiene fruto entre ellos, pero que espera tenerlo. Y nos da una importante intuición en el carácter y empeño de Pablo, el notar que a pesar de no haber estado allá en su carta, menciona y manda saludos a 26 personas. Él sabe, conoce a personas que han ido para allá, aunque él personalmente no ha ido a predicar allá, pero menciona los nombres de estas personas a quien dice que pues manda saludos, menciona, pues menciona, voy a decir, tanto, no, 26 personas. Menciona a Urbano, a Herodión, que es su pariente, dice, a los de la casa de Narciso, a Trifena, a Trifosa, a Pérsida, a Rufo y a la mamá, dice. Bueno, y también a Sinquito, Filólogo, Julia, Nereo, Olimpas, todos los nombres que hay aquí son nombres de romanos, son nombres griegos, hay una mezcla allí que refleja el carácter de la congregación de Roma. Es decir, que Roma era una ciudad cosmopolita. En Roma había de todos lados, de todo el mundo conocido, llegaban a Roma para, pues, para negocios o para, o eran llevados como esclavos. El caso es que Roma era quizá la ciudad más cosmopolita del imperio, pues era la capital. Y eso se refleja en los nombres que Pablo alude. Pues todo lo dicho anteriormente hace necesario que busquemos la intención o propósito de Pablo al escribir esta carta. ¿Por qué él escribe? ¿Por qué escribía una iglesia que no conocía? ¿Que no tenía problemas especiales? A lo mejor sí los tenía, pero no le habían consultado ni él estaba enviando ningún remedio. ¿Qué es lo que quería lograr con esta carta? Porque la carta tiene un propósito, no es nada más que se despertó Pablo un día y dijeron, bueno, les voy a mandar saludos. No, no es una carta donde nada más manda saludos, sino que quiere lograr algo. Entonces, ¿cuál fue el pretexto, motivo, razón, causa para escribir a esta iglesia? Es lo que tenemos que ver. Y esto nos lo va a decir el mismo apóstolo. Pablo escribe esta carta cuando ya está haciendo planes para ir a Jerusalén. La primera vez que Pablo fue a Jerusalén, ya siendo misionero, fue para ir al concilio. Pero en aquel entonces parece que no había conocido todavía a esas personas que menciona en el capítulo 16. La segunda vez fue cuando estaba para finalizar su tercer viaje. Entonces, es casi seguro que escribió la carta un poco antes de salir de Corinto, antes de emprender el viaje a Jerusalén. No sabiendo que Dios iba a cumplir con las rogativas de Pablo de que pudiera ir a Roma para comunicarles algún don espiritual. Porque así lo dice, que quiere tener un próspero viaje hacia ellos. No sabemos nada acerca de la fundación de la iglesia en Roma. Parece que ningún apóstol la fundó. Lo más probable es que desde el tiempo de Pentecostés ya había iglesia en Roma. Leímos en Hechos 2 del versículo 10 que dentro de las multitudes había romanos. No hay evidencia alguna de que Pedro, por ejemplo, haya visitado Roma. Existe la tradición de que eventualmente Pedro fue y que fue crucificado. Pero es una mera tradición. Realmente que haya estado en Roma no hay evidencia en el Nuevo Testamento ni en los otros libros externos al Nuevo Testamento de que Pedro haya ido a Roma. Además, Roma era en su día, quizá aún más que México, en nuestros días y en nuestro país, el centro político, comercial, judicial, militar y cultural del imperio. Había comercio y comunicación constante con todas las partes del imperio romano. Cristianos de todos lados llegaban a Roma. Ahora bien, nos toca contestar la pregunta. ¿Por qué escribiría Pablo a esta congregación? Creo que la respuesta, dice el maestro, se encuentra en los versículos 22 al 24 del capítulo 15. Sí, allí en el capítulo 15 de la carta, de los versículos 22 al 24, dice Pablo. Bueno, dice, por esta causa me he sido, me he visto impedido muchas veces ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Más ahora, ahí se voy a Jerusalén. Pues Pablo dice que él quiere que los romanos cooperen en su planeada campaña misionera en España. Pablo necesitaba dinero y sostén moral. Y él espera que los romanos, los cristianos que están ahorita en Roma, pues se hagan partícipes de esta misión. Es posible que los recursos de Antioquía, pues ya no fueran suficientes, o que tuviera otros proyectos, o que Pablo pensara que por la cercanía, Roma estaba mucho más cerca de España que lo que estaba de Antioquía, Roma era la iglesia indicada para participar en este proyecto. Si acuerdan fuera la motivación, Pablo dice textualmente que este es su propósito para escribir la carta. Se propone ir a Roma para que ellos le apoyen. Tenemos que tomar esto en serio para descubrir el tema de la carta. Pablo quiere convencer a la iglesia de que la doctrina cristiana hace que la obra misionera sea un imperativo. No escribe una teología abstracta, un libro de texto para una escuela de teología que quisiera fundar en Roma, sino que escribe una teología en función de la obra evangelística. Por eso es que se llama así, la carta, una teología misionera quiere entonces explicar a la iglesia de Roma, a la congregación, que la obra misionera es un imperativo que hay que hacerlo, que hay que predicar el evangelio. Y hace una teología, la escribe, la escribe y deja inevitable, insoslayable, ineludible la obra misionera. La iglesia de Roma y todas las iglesias tienen que saber que esta obra imprescindible es de la esencia misma del cristianismo, que es un resultado directo de la verdad revelada, que el evangelio necesita ser expandido. Y por eso el argumento de Pablo en la carta de los romanos es, y es un privilegio de ustedes, apoyar la obra misionera. La perspectiva de Pablo es muy semejante a la de Lucas, la que vimos plasmada en el libro de los hechos. ¿Y qué es esta? La iglesia es para todo el mundo. El pueblo de Dios es internacional. Universal. Pablo lo dice de esa manera en Romanos. Para el judío, primeramente, y también al griego. Para la circuncisión, para la circuncisión, para el gentil, es mucho, mucho, muy claro que él dice que es para todos, que la justificación por la fe, que más tarde es el tema, ¿no? Para el que va a hablar, que abarca a todos, que no hay excepciones. Y dice en el capítulo 15, dice que el evangelio es para los gentiles. Y cita, el salmo, cita, el pasaje del antiguo testamento, cuando dice, en el versículo 9 del 15, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez, alegraos, gentiles, con su pueblo, alabar al Señor a todos los gentiles, magnificarle a todos los pueblos. E Isaías, estará a la raíz de Isaí y el que se levantará a regir, los gentiles, los gentiles esperarán en él. Pablo está diciendo, yo no me estoy inventando esto. Yo no estoy inventándome esta idea de que el pueblo de Dios es internacional y universal. Ustedes lo saben, les está diciendo ellos, acuérdense, en Jerusalén hay un templo y en el templo hay un lugar, el atrio, que es específicamente para que los gentiles vayan a orar. No es que Pablo dice, me esté inventando yo esto, sino que desde siempre, la idea de la bendición de Abraham y el Mesías, era para incluir también a los gentiles. Y en este pasaje, que está justamente anterior a los versículos que ya leímos antes, donde habla de su propósito, él dice que el evangelio tendrá que ser predicado a los gentiles. Aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán, dice otra vez citando a Isaías. A través de la carta, entonces, encontramos como refrán la idea de un evangelio para todas las gentes, hasta para los españoles, para los judíos, para los gentiles. Recuerden que cuando el judío, como Pablo decía gentiles, se refería a todos. Y estamos, les decía yo la vez pasada, el mundo está dividido entre los mexicanos y los no mexicanos. Pues sí, ¿no? O eres mexicano o no eres mexicano. Igual allá, judíos y no judíos. Y a los no judíos se les daba el nombre de gentiles. Entonces, estaban comprendidos todos. Quizá venga el caso en el estudio de esta carta a notar que había entonces un gran número de judíos en España. Entonces, cuando dice Pablo, voy a ir a España, él sabe que allá en España va a haber una comunidad de judíos que le va a recibir. Y digo, no sabemos cómo lo iba a recibir, pero él estaba seguro que podía llegar allá porque había una comunidad importante de judíos en España. Y esto puede explicar algunos rasgos de estilo y la constante referencia a los judíos y a los gentiles, con el acento especial en la I, porque allí habitaban, pues, un grupo muy importante de judíos. La idea, pues, de la universalidad, de lo cósmico, corre por toda la carta. Desde el inicio del capítulo uno, los versículos dieciséis al diecisiete. Cuando dice el famoso versículo, no me vergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación. A todo, y eso rayó, ¿no? El todo, aquel que crea al judío, primeramente, y también al griego. Ahí está la, en la doxología también, ya al final de la carta, en el capítulo dieciséis, donde ya están dando los saludos y ya se va despidiendo, dice en los versículos veinticinco y veintiséis, dice, puede confirmar o según mi evangelio, la predicación, que ahora este misterio que ha sido manifestado en las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Todas las gentes. En la primera parte de la carta vemos que el problema del pecado es universal. Cuando él dice que todos, pues se refiere a que no hay ni que escape ninguno. En segundo lugar, en la segunda parte es que el remedio también es universal. También es de universal la aplicación. Y en la última parte, en la tercera, que el deber humano es igualmente universal. Es la universalidad de la teología cristiana lo que Pablo piensa que debe convencer a los romanos de la obligación universal de la obra misionera. Porque el romano judío pudiera decir, bueno, yo por qué tengo que apoyar a esta persona que va a ir predicando a los gentiles. Pues si no son ni de la familia. Pablo le dice, no, en efecto, no son de la familia. Pero, ¿sabes? Desde el Antiguo Testamento, los Salmos, Isaías, dice que el evangelio, que Dios, también tiene en mente a los gentiles. Aquí está. Desde Abraham, está la idea de que Abraham iba a hacer bendición para todas las naciones, no nada más para la nación judía o los israelitas. Y entonces, habiéndose convencido, pues ya iban a cooperar en el proyecto de evangelizar a España. Entonces, para juntar en nuestra exposición las ideas de misionero y de universal, expresamos el tema y el bosquejo de esta carta en el tema Una teología para la obra misionera. Es decir, la obra de Pablo tiene una base ideológica. No es nada más, pues porque a mí se me ocurre, porque yo pienso, Noel establece una teología. Y la verdad es un, pues una experiencia diferente escuchar. Ya les dije que sí conviene escuchar estos audios que tenemos a la mano. Porque cuando uno está escuchando, la mente, es una experiencia diferente a leer, eso ya los eruditos lo dicen, que es una experiencia diferente a leer. Cuando uno lee, el ojo puede ver todo, así como un párrafo completo. Cuando uno escucha, no. Cuando uno escucha, ahorita que me están ustedes escuchando, no saben qué palabra es la que sigue, de las que voy a decir. Tienen que esperar a que yo la diga, a que yo la pronuncie. Cuando leemos, ¿no? Cuando leemos, el ojo ve todo. Entonces, es una experiencia diferente escuchar. Escuchen, escuchen la carta, las cartas. Porque finalmente así era como se hacía. Llegaba una carta y la gente se reunía y tenían que escucharla. Entonces, escúchenlas con los audios. Van a ver que esta carta de romanos está muy, muy, muy engarzados los argumentos. Sobre todo que escuchen como Pablo va desarrollando su argumentación. Es maravilloso. Y en esta teología, para la obra misionera, tenemos el universal problema del pecado. Luego, la universal aplicabilidad del remedio. Y por último, la universal pauta ético-moral. Donde él establece que los principios morales, los principios éticos, rigen para todos. Y eso también es muy importante. La ética no es opcional. Y la ética no depende ni de la cultura, ni de la moda, ni del tiempo. Los principios éticos morales son universales. Que haya culturas que los niegan y que haya grupos que los rechacen bajo su propio riesgo. Pero son universales. Porque pertenecen al ser humano como hombre. Nosotros decimos como ser humano, como he hecho a la imagen de Dios. Pero allí existen. Y como digo, allí están. Y las sociedades que deciden y escogen ignorarlos, ir en contra de ellos, lo hacen bajo su propio riesgo. Esto no es muy diferente de la más usual manera de resumir el contenido de la carta. Entonces, tenemos pecado, salvación y gratitud o servicio. Algunos ponen esas como ideas claves de la carta. Pero tiene la ventaja de no solamente reflejar las divisiones, sino también el tema. El universal problema del pecado. Después de saludar a los romanos, indicar el tema de la carta, de que el evangelio es para el judío y el guiego. Pablo entra de inmediato en la exposición de su teología. Empieza con la necesidad y necedad humana. El pecado. Y afirma que la ira de Dios es revelada contra todo pecado por el hecho de lo que llamamos la revelación general. Es decir, que en todas las naciones, en todas las culturas, a través de las edades, y así va a ser hasta que el Señor venga. Hay esta convicción de que hay algo bueno y algo malo. Y que el pecado, la desobediencia a Dios, la culpabilidad del hombre, es universal. Y lo menciona. Y menciona, dice, y profesando ser sabios, hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, semejanza de hombre corruptible, de aves, ecuadúpedos, de reptiles. Y uno puede ver las culturas, todas las culturas. En todas hay imágenes de dioses. La excepción, ya dijimos, el momento dado fue el pueblo egipcio, con Akenatón, que dijo que no había más que a un solo Dios. Él lo identificó con el Dios Sol, que no se le permitía representarlo. Pero, aparte de los egipcios, a lo mejor hay uno que otro por allí. Pero, en general, las culturas han hecho esto que dice Pablo, de adorar a las criaturas, en lugar de adorar al Creador. Y, sin embargo, dice, Dios se revela a ellos. Ellos lo podían ver, en lo que se llama la revelación general. La revelación, acuérdense que no es en la naturaleza, no, la revelación en la creación. Los griegos y los griegos hablan de fisis, los latinos hablan de natura, nosotros hablamos de creación. En la creación, Dios revela, revela su justicia, revela su gracia. Pero, el ser humano no recibe esto, sino que, al contrario, no toman en cuenta a Dios y hacen cosas que no convienen. Y menciona una lista, y pudiéramos decir, a ver, atestados de toda injusticia, ¿Habrá alguna sociedad donde no haya fornicación, perversidad, avaricia, envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, injuriosos, soberbios, desobedientes a los padres, necios? La lista es larga, y uno puede decir, sí, ahí están. No es algo que, decir, Pablo no está descubriendo el hilo negro, ahí está. El pecado es universal. Las fallas se encuentran en todas las culturas, a través de todas las edades. Dios y su voluntad son conocidos, en cierto grado, por todas las gentes. El hecho de la creación, la revelación, en ella dejan a todos sin excusa. El pecado es rebelión. Nadie es inocente por ignorancia. Todos conocen a Dios, y tuercen este conocimiento. Hacen terribles imágenes de Dios, distorsionando todo lo que se sabe de él, para hacer imágenes de hombres, reptiles, cuadrúpedos, como si Dios fuera así. El resultado de su pecado es que Dios los abandona en su pecado. Y estos se quedan atrapados por su propio pecado. Hacen todo tipo de cosas que no les convienen. Además de incurrir en la ira de Dios, el hombre se hace increíblemente perverso. Su propia y voluntaria perversidad contribuye a su miseria. Y el hombre es verdaderamente creativo para llevar a cabo el mal. Es de manera increíble la forma en que, por ejemplo, el hombre ha inventado instrumentos de tortura. La creatividad es inmensa. ¿Cómo se te ocurrió hacer ese instrumento de tortura? Y ahí están las diferentes maneras de llevar a cabo el mal. Todos los judíos, gentiles, por ahí van. No hay diferencia. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que están destituidos de la gloria de Dios. Que están separados de la presencia de Dios. Porque Dios es un Dios santo. Dios no puede convivir con el pecado. Es cuando todos, y aquí incluye a todos, tanto judíos como gentiles, se apartan de Dios. Porque los que practican las cosas son dignos de muerte. Y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Están felices de hacer el mal. El ser humano manifiesta su culpabilidad y falta de inocencia cuando juzga a los demás. Es inexcusable, dice Pablo. Porque lo que condena en otros, él mismo lo hace. El que dice que es lícito matar, se condena a sí mismo. Porque entonces cuando alguien le asesine, bueno, pues ya no puede decir nada, ¿verdad? Pero, ¿podrá él entonces condenar al asesino si está diciendo que es lícito matar o robar? ¿Podrá él quejarse cuando alguien le robe si él considera que es adecuado robar? Cualquiera que juzga a otro, se condena a sí mismo. Porque para juzgar a otro tiene que confesar que sabe lo que es recto. Es decir, hay una medida. Hay algo que determina lo que es recto, justo, correcto. Y lo saben. Aunque no lo practiquen. Aunque no lo hagan. Pero dice Pablo, no, eres inexcusable. No tienes excusa. No tienes para nada. Te condenas a ti mismo cuando juzgas. Y tú haces lo mismo. ¿O qué? El que el asesino, por ejemplo. ¿Podrá decir que no es digno de muerte él mismo? Un asesino. Que quiere decir, ah, pero yo tengo mis derechos humanos. Si el derecho humano es el derecho a la vida. Pero tú acabas de negarlo al matar a tu prójimo. ¿Con qué cara estás pidiendo que se respete el derecho a tu vida? Si tú mismo se lo has quitado a tu prójimo. El asesino ha perdido ese derecho humano a la vida. Porque se lo ha quitado al otro. ¿O qué? Dice Pablo, tú tienes más vidas que el gato. Bueno, no dice eso Pablo, pero es lo que quiere decir. A ver, si tú le has quitado la vida al prójimo. ¿Con qué cara me estás pidiendo que respete tu derecho a la vida? ¿Sabes cuál es el castigo justo? La pena de muerte. Porque tú le has quitado el derecho a la vida al otro. Entonces, ¿con qué cara quieres que yo te respete el tuyo? Eres inexcusable, dice Pablo. Tú estás diciendo que está mal que yo te ejecute. Ajá. Y tú acabas de ejecutar a alguien. Acabas de asesinar a alguien. Pablo basa todo en la revelación de Dios. Que hace que los judíos, que también tienen ventaja, sean responsables aún por la deshonra de Dios entre los gentiles. Porque ellos tenían mayor conocimiento, dice Pablo. Y por lo tanto, pues sí, tienen mayor responsabilidad. Y si la verdad es que, hermanos judíos, yo con pena tengo que decir. Que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Porque eso sí, los gentiles estaban, pero rapidito, para criticar a los judíos. Ay, sí, no, que el pueblo de Dios, no. Y mira, mira nada más. Qué rebeldes son. Y cómo se matan unos con otros. Pues sí, dice Pablo. Tenemos que admitir que realmente no somos los mejores testigos de un Dios misericordioso. De un Dios bondadoso, de un Dios santo. Porque es una tremenda responsabilidad. Tener la revelación especial de Dios. Los gentiles son culpables. Porque no solamente tienen la revelación general, sino que también es escrita la ley de Dios en sus corazones. Entonces, el judío que tenía la ley que había sido dada en el Sinaí, que conocían la voluntad de Dios, que podían decir, nosotros recibimos la ley de Dios. Y aún así, practicaban lo contrario. Y dice, no, tú que predicas que no sé deudar, portas. Tú que dices que no sé deudar, adulteras. Una responsabilidad, pues, muy grande y enorme para el pueblo judío. Y la conclusión es que no hay justo. Todos necesitan la salvación. Y Pablo muestra lo bíblico de su teología. Citando los salmos, los profetas, sobre todo Isaías. Y haciendo un poema de sus citas. Los pueden decir uno junto al otro, el del 3.10 hasta el 18. Ahí junta los salmos y también Isaías. No hay justo, no hay uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y continúa. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Un ingrediente importante en el Evangelio de Pablo es, pues, el anuncio del pecado. El hombre es tan pecador que ni siquiera reconoce su miseria. La palabra tiene que interpretar al hombre. Sin esta revelación se queda en un autoengaño y en la perdición. Sin la revelación del pecado, el hombre puede pensar que, pues, no está tan mal, ¿no? Que, pues, no roba, no mata, no miente. Pero no basta. En realidad, no hay, dice Pablo, justo, ni siquiera uno. Pero no se queda tan negro el panorama. Viene la universal aplicación o aplicabilidad del remedio. Y el remedio del pecado es la justificación. Pero el hombre no puede justificarse. Puede ser justificado. Que no es la misma cosa. La justificación es lograda por la fe. Y la fe es el resultado de la predicación de la palabra. Pues, Pablo insiste en que la fe es producto de la palabra. Que no llega nada más por meditación. Que no llega así como por arte de magia. No. Sino que Pablo dice, y lo dice muy claramente. Que todo aquel que invocar, ¿eh? Tanto judío como griego, dice. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Muy bien, ya nos quedó claro. Pero, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Existe que la fe es producto de la palabra. No un esfuerzo del hombre. Si los hombres judíos, griegos, españoles, han de ser justificados, se tiene que predicar la palabra del evangelio. Tienen que escuchar la palabra. Y por eso dice también, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? La fe es por el oír. El oír por la palabra de Dios. En esta sección encontramos la más profunda teología. La doctrina de la justificación, que por implicación toca a casi todas las otras doctrinas. Por eso Pablo habla de la elección, el pacto, la santificación, la obra de Cristo, la importancia de Adán y el papel de la nación de Israel. Y aquí viene, pues, famoso pasaje del que el Señor tiene un remanente y la restauración de Israel. Y aquí está, lo dice en el capítulo 11, que todo Israel será salvo. Pero cuando dice todo Israel, él va a aclarar, y más tarde también en otras cartas, él va a aclarar que se refiere al Israel grande, al Israel universal, al Israel eterno. Porque ese Israel no es un Israel físico, sino es un Israel que incluye a todos, a todo aquel que invoque el nombre del Señor. Un Israel espiritual, donde se cumple lo que el Señor le dijo a Abraham, que él sería padre de muchas naciones. Y en el capítulo 7, vemos que esta teología profunda no es una teología abstracta, impersonal, sino algo relacionado con la más íntima experiencia de Pablo mismo y de todo cristiano. experimentamos con él el dulce alivio de la justificación. Porque dice en el capítulo 8, el versículo 1, después de que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego, luego dice, gracias, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y ahora, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Justificados, dice, por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya podemos presentarnos delante de él en paz. Justificados por la fe. Pablo explica cuidadosamente que es la misma salvación para todos, para los judíos y para los gentiles. El remedio sirve para todos, se aplica a todos. El ejemplo de Abraham, padre del pacto de la nación judía, es también el padre de todos los que creen. Abraham se salvó de la misma manera, por el mismo pacto, la misma justificación que todos nosotros. Pero con sumo cuidado explica que el judío tiene que ser injertado en la raíz como pámpano, igual que los gentiles. No hay diferencia. La restauración de Israel es en Cristo, en su iglesia. La universal pauta ético-moral. Esa es la última parte. Y dice Pablo, hay una pauta, una norma, y esta es hacer la voluntad del Señor. El Señor mismo expresa, revela su voluntad. Pero no hay una norma para los judíos y otra para los gentiles. Una para los albos, otra para los encleros, no. Las instrucciones son para los que, como ciudadanos del reino, quieren cumplir con esta voluntad. Es su servicio, su racional culto, su gratitud. Aquí encontramos instrucciones detalladas, principios aplicables en la vida de cualquier nación o gente. Aquí están los indicadores de paz en la tierra y en las congregaciones. No os conforméis a este siglo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para seguir la voluntad de Dios. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el malo. Hay tres grupos de instrucciones en esta parte. Deberes cristianos a nivel personal y social. Deberes del cristiano maduro hacia el inmaduro. Del fuerte hasta el débil. Y deberes hacia el gentil, para que se glorifique a Dios. Porque esta obligación es para él también. Y este último deber implica la obra evangelística y misionera. Entonces, Pablo llega a su conclusión. Todo lo que ha dicho concuerda en permitirle pedir a la congregación su ayuda para evangelizar a España. El toque personal en el capítulo 16 no es ajeno a su propósito. Y como hemos mencionado ya, la doxología pues viene al caso. Para la siguiente lección, lean por lo menos los primeros 11 capítulos de Corintios. Y van a ver la diferencia. Van a ver la diferencia de esta carta con la de Romanos. Romanos, muy bien elaborada, como muy bien argumentada. Y Corintios, pues va a ser diferente porque en Corintios sí va a hablar de algunos problemas que había en la iglesia. Y entonces no está de la misma manera redactada que como sí está la carta de Romanos. Pues muy bien, qué bonita carta, qué experiencia, ¿no? Y con este conocimiento, para volverla a escuchar, eso va a ser maravilloso. Realmente es un descubrimiento otra vez, ¿no? El conocimiento de nuestra fe, de nuestro gran Dios. ¿Algún otro comentario, pregunta para la maestra? Este es el momento. Pues esta carta ha sido una de las favoritas, que se recordarán, ¿no? De Martín Lutero, Calvino, los reformadores, cuando es justificación por la fe, se abrazó de eso. Lutero, ya ven que fue una de las ideas claves para iniciar la reforma. Entonces, no, no depende del que corre, sino del que Dios que tiene misericordia. Y la justificación por la fe que él sacó de aquí, que era una doctrina que estuvo enterrada por algunos años, pero que se volvió como el estandarte de la reforma. Entonces, para nosotros, herederos de la reforma, pues también es muy importante ese mensaje. ¿No hay algún otro comentario? Creo que Alex quiere decir algo. No, pero antes, 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 Alex, no me vayas a aplicar un cinco, espérame tantito. Creo que para todos nosotros también es muy importante ese verso, ese versículo, esa frase, esa oración de que justificados, pues, por la fe. Entonces, no es que tengamos dinero o que seamos muy pobres o que seamos feos o que seamos guapos o que tengamos alguna característica física así o social que nos da la salvación y hace que aumente nuestra fe. O sea, que el dinero nos hace más creyentes o más fervientes, ¿no? No, sino que todo viene de Dios en su justo medio, en cadenita. Todo eso lo viene dando el paso a paso, pero otra vez, como de golpe, pero paso a paso. Es interesante todo esto. Y, ay, maestra, hay que volver a leer y escuchar. Sí, yo les pido que escuchen. No lean. Sí, sí, no lean. Pongan el audio y escuchen. Y van a ver cómo se van organizando las ideas. Es maravillosa la manera como él, por eso dicen que él era abogado seguramente, porque, de verdad, el argumento, cómo lo va trabajando, es sensacional, pero es importante escucharlo. El leído, no. Es diferente. No sé qué. Pero escuchen, escúchenlo. Pedagógicamente, el escuchar te hace abrir un panorama. El leer, el ir viendo, te hace adivinar lo que sigue. Porque, como dices, el ojo ve una cosa, pero luego quiere adivinar lo que sigue y por eso tenemos niños que cuando están leyendo le inventan historias, porque leen un verbo y luego una situación y entonces ellos piensan que lo que sigue tiene ese acorde, es como un campo semántico. Y entonces te sacan cada cuento en cada historia cuando están leyendo, que te dices, voy a historias de los acaces. Sin embargo, el escuchar, el escuchar es diferente. Es, como digo, te abre un panorama que vas oyendo como las radios, cuando las vuelas en las radios, que empiezan a narrar y empiezan a narrador, cambian de voces y todo aquello, y tú te estás imaginando la situación. Es interesante, es una nueva perspectiva que hay para aprender, el escuchar. Gracias, maestra. Ahora sí, Ale, todo tuyo. El tema que estamos viendo. Adelante, Toyo. Lo que dice la hermana acerca de leer e imaginarse, en la versión, la nueva traducción viviente, es una versión que he estado escuchando y verdaderamente me transporta a aquellos momentos, porque lo narran de tal forma como se narra una historia, ¿no? Y verdaderamente a mí me ha servido esta traducción, que luego yo la leo en la versión Reina Valera, pero esa manera de exponer la palabra de Dios en esta traducción me atrae, me atrapa para estarla escuchando. Y romanos, al leerla, pues es de mucha profundidad, ¿no? De donde se desprende mucha teología. Sí, y verdaderamente los estudios que realiza, por ejemplo, Calvino, tratados que ha hecho de la palabra es impresionante, ¿no? Y se ve, me adelanto un poquito a la tarea que encargó el hermano Alex, en donde precisamente, ¿no? Lutero, en esa preocupación que tenía sobre su salvación, cómo Dios en el justo momento le abre el conocimiento, le quita esa venda y empieza a entender que no es necesario hacer sacrificios, no martirizar su cuerpo, ¿sí? Para tener la salvación, sino que la palabra, este, le da el entendimiento y llega a crecer un justo por la fe vivida. Y esa palabra tan sencilla que a veces no la logramos entender, pero todo lo que revolucionó en la vida, en la vida de Lutero, en donde, pues, hasta hoy es que tenemos nosotros la palabra traducida a nuestro idioma, ¿no? Porque no, no se tenía y viene esa preocupación de transmitir ese conocimiento que Dios le permitió en aquel tiempo. Es ahí lo que comento. Sí, gracias. Creo que Toyo ya respondió la pregunta que teníamos la semana pasada. La pregunta era, precisamente, Lutero había, pues, redesconvierto el Evangelio en el libro de Romanos. Entonces, la pregunta ya la respondió ahorita Toyo, pero ¿cuál es el versículo y la referencia que también tenemos hacia el Antiguo Testamento? Es en Nahum, ¿no? Nahum 2, 4. Así es, muy bien. Es, es Habacú. Habacú, perdón. Habacú 2, 4. 2, 4. Correcto. Muy bien. Y en Romanos es 1, 17. 1, 17. Muy bien. Por cierto, maestra Sarai, fíjate que en la traducción de Dios habla hoy, en Nahum 2, la cita en vez de fe dice fidelidad. Tal vez, pues, es, será un sinónimo. Está sin sonido estar ahí. Sí, es que hay dos sentidos ahí cuando dice por la, el justo por la fe, es el justo por la fe, coma, vivirá, o el justo, coma, por la fe vivirá. ¿Sí vieron la diferencia de la coma? Sí. Sí. El justo, coma, por la fe vivirá, o el justo por la fe, coma, vivirá. Es decir, si lo tocimos como fidelidad, estamos diciendo que el justo, la persona que sea fiel va a vivir. sí, 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 sí. Siendo fiel, siendo, y haciendo lo correcto, pues va a vivir. Pero si lo, lo pensamos como el justificado, por lo que en Cristo, coma, va a vivir, pues entonces ya no es fidelidad. Es bastante complicado, les digo, ¿no? Hay que irle pensando, ¿qué, qué, qué queremos decir justo por la fe? Tanto la palabra justo, que si es justificado, entonces no lo hace por su cuenta. ¿Sí? Es decir, lo mismo es decir, justo que es justificado, santo que es santificado, limpio que es limpia, porque en uno el sentido es activo y en el otro el sentido es pasivo. Entonces, en este versículo, ¿qué está diciendo el apóstol, maestra? Pues a lo mejor está diciendo las dos cosas. Como buen maestro, este judío puede estar diciendo las dos cosas. Casi siempre en estos versos no hay un solo sentido. Hay más de uno. Más de un significado. No es tan lineal. Es decir, no es, no es lineal, sino que se puede, les digo, entender varias cosas. Porque en el contexto, claro, de toda la epístola, ¿no? De que Dios es el que justifica. Entonces, uno es justificado. La justificación la lleva a cabo Dios con base en la obra de Jesucristo, que es el que nos justifica. Y Pablo lo dice, pero le digo que hay que escucharlo. Pero también exige que este justificado lleve una vida de fe, una vida de fidelidad. es decir, que lleve una vida correcta, una vida justa, y por eso están ahí los deberes de los creyentes, de los justificados. Implica, pues, una ética, una es bastante alta, de hecho, la ética cristiana que él menciona ahí. Es decir, ahí no tendría sentido de la fidelidad a Dios que tiene uno que practicar para agradecer esa justificación. Y dando el ejemplo de Abraham, él es también muy claro, sobre todo cuando habla de la circuncisión, dice, es que Abraham fue justificado por la fe antes de ser circuncidado. Abraham recibió las promesas y fue, y creyó y se le fue contado por justicia, pero antes de recibir la circuncisión. También elabora, ¿no? El argumento. Fue llamado y justificado antes. Pues a través, pues les digo, es un versículo muy, muy chiquito, pero tenemos que entenderlo a la luz de todo el Romanos y tiene varios niveles. Es complejo, pues no, no es lineal. Otro comentario, otra pregunta. Hay que leer, hay que escuchar, ¿eh? De verdad, escuchen, escuchen, les recomiendo muchísimo que, bueno, perdón, perdón, creo que es, si me escucha, sí, creo que sería bueno, bueno, es lo que yo estoy haciendo ahorita, escuchar lo que dijo el hermano Antonio, la versión viviente, y luego escuchar otra vez la, la 60, bueno, es que yo tengo la, ¿cómo se llama? Este, las aplicaciones bajadas en el teléfono, y es interesante, por ejemplo, yo estoy comenzando a leer Génesis o escuchando Génesis Sexo Levítico, pero en la versión viviente y, ay, dice, como que algo que te había quedado medio oscurito, ahí te lo comentan más amplio. Entonces, es inagotable el hecho de saber escuchar, de aprender a escuchar y de leer y leer y oír y oír una vez más. Ahora por internet están saliendo varias versiones así, escuchadas, dramatizadas, dicen, se llaman dramatizadas y es muy interesante, sí, escuchar y están saliendo también episodios de diferentes personajes de la Biblia también por internet, que Raab, que Ruth, que este, Jezabel, que Josué y todos esos por una hora, están interesantes. Paso al costo. Muy bien, entonces, ahora nos queda Corintios. Corintios. Muy bien. Hay que leer Corintios. Entonces, pues, muchas gracias por su atención, por estar aquí cada sábado y les esperamos entonces dentro de ocho días, como le decimos nosotros aquí, con Primera de Corintios. Muy bien, Mesa, cómo no. Tarea, Alex. Hola. Pues, ya estaba yo, ya estaba yo temblando. Bueno, entonces, adiós. Gracias. Bye. Hasta luego. Dios les bendiga a todos. Bye. 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 Bye.